Es que el problema es que hay plata para el metro de Medellín, pero no hay plata para el metro de Bogotá. Entonces, creo que cuando lleguemos a la alcaldía, vamos a resolver el problema de la financiación. Hay gente interesada, gobiernos, ciudades, mire, el tema de los recursos es lo de menos. Y yo pues, hay que decirlo claramente, estamos en inferioridad de condiciones, yo soy un candidato. Pero cuando gane la elección, el próximo 28 de octubre, y cuando me posesione a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana estaré tocándole la puerta al Presidente Uribe para recomponer todo el tema del acuerdo con la Nación. Eso es mucho, es que los recursos están. Es que, mire, no hagamos de esto una tempestad en un vaso de agua. Tenemos la decisión, tenemos los estudios, tenemos los recursos, tenemos la financiación, tenemos el interés, algo más. Tenemos la necesidad. Bogotá no puede darse el lujo de que su sistema de transporte público colapse por un accidente cuatro horas, como colapsó hace dos días. Entonces, si hay decisión y hay voluntad, los recursos van a aparecer. No nos preocupemos por eso, preocupémonos por brindarle un transporte público de calidad, eficiente, de bienestar a la ciudad.